hola muchachos entré un poco tarde pero igual ver aquí a los eventos qué pasó aquí estamos en coloseo sí bueno ir solo porque no hay tiempo es muy tarde no puedo ponerme a esperar 10 minutos a alguien a que entre conmigo mientras el personaje está aquí voy a hacer algunas cosas personales esperamos que termine aquí y entramos a crescent palaz las dos veces no voy a pagar más diámonos para entrar veces extras estoy en mi casa hoy a veces grabo cuando voy en el bus cuando voy a trabajar a veces estoy sentado en un parque esperando la ruta de bus porque también me dejó el bus para llegar a mi casa otras veces se me ocurre en mi tiempo de almuerzo en el trabajo raras veces estoy en mi casa la verdad cualquier sonido de ambiente nada más ignore ya no se me ocurre y me voy a encontrar la carne está muy frescada ya no se me ocurre y me estábamos a curar el resto de las videos que me parece que es que la vacuna es súper rica y que ha el segundo y que he llegado a hacer las horas más de la mañana se me ocurre en una noche y hace más de que tengas en el día se me ocurre en una noche y me gusta el吃 yo que me gusta el gusto y me gusta el gusto te hago una noche y me gusta el tiempo me gusta el horno es un poco más importante y me gusta el día si se me gusta el tiempo Gracias. 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 Lamentablemente este evento no es rápido. Nada rápido. Entonces. No veo nada. Gracias. 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 Creo que si no hubiera tenido... Un land, los mató a todos. Igualmente este le ha 4 o 5 mago... ese es un... El Tien va ganando El BIN es muy alto Pero veo que este Que se llama PAPI es mucho más alto Entonces El objetivo es llegar a 15.000 puntos rápido ¿Qué es lo que se llama PAPI es mucho más alto? Voy a dejarlo en automático hasta que muera Ahora voy a seguir alistándome para ir a trabajar Ah, ya murió ¿Qué es lo que se llama PAPI? ¿Qué es lo que se llama PAPI? Y ya está. 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 Y ya está.